Hola que tal chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a estar probando el personaje que no me sé ni siquiera el nombre pues déjalo busco lo único que sé es que la habilidad pues no veo a nadie usarla porque parece ser que no es tan buena pero bueno vamos a probarla y a ver ahora aquí está el personaje se llama ignis y su habilidad dice coloca un muro ignio de 10 metros ancho no sé qué qué en fin crea un muro de fuego que rompe paredes y hace daño así que nos la equipamos y a ver vamos a probar esta habilidad para ver si es que en verdad es tan mala como pues como dicen y a ver vamos a vestirlo con una ropa insana y tenemos este pantalón que está bugeado si más no no me equivoco y es que lo sale como si no lo tuviera descargado de vean o sea a ver déjame lo pongo que es este con una ropa insana no sé esto estos ojos no sé se ven buenos la barba el viejo y pues esto que está bien quemado y estos zapatos y ahora sí estamos listos me dejé ese mantelón bueno igual no creo que esté tan feo así que nada vamos a jugar una partida en de clasificatoria a probar la vida a ver cómo está y primero que todo antes que se me olvide pues pongamos un combo de habilidades que yo crea que pues que le sirva esta habilidad a ver tenemos a sonia que la verdad es súper importante aquí nos ponemos a la verdad no sé yo diría que a a joseph ya que bueno lo mejoraron un poquito y allá está pues para hacer más daño y ahora sí estamos listos pues para jugar decla y bueno vamos a probar la partida así que a probar la habilidad así que iniciamos y bueno ya acaba de iniciar la partida en de clasificatoria y ahora sí probamos la habilidad de innings que a ver en la verdad yo no veo a nadie que la usa hoy en día así que debe ser por algo quizás es mala quien lo sabe pero bueno estamos aquí para eso para probarlo y bueno para que veas así que nada vamos a probar la habilidad y vemos que tenemos para empezar un equipo que se ve insano aquí tenemos pues nada gente dura y ya inició la partida ahora sí todo a pararse duro y a ver ya tenemos la 1500 en esta primera ronda así que nos toca pues para no duro de una mira el compañero tiene paso así que vamos a ayudarlo y yo creo que esta habilidad va a estar bueno para cuando alguien se te encierra que lo hace tocado a ver ponemos la habilidad y pues por nervios y haber no probado si la habilidad me hace daño a mí mismo espero que no si no fuera muy mala y efectivamente no me hace daño creo y a ver la primera ronda la vamos a perder efectivamente eso parece y la perdemos a ver si nos llevamos antes y no nos mató a ver pensemos esto en que la primera ronda se regala no así que nada a ver qué da el josé 504 se lo van a matar de un osazo lo sabía y terminamos perdiendo la primera ronda pero bueno pero bueno digamos así que nada vamos a la segunda ronda a ver qué pasa así que compramos la de ser y a ver o no tengo el aditamento la tienda así que nos compramos no sé un casco y un honguito y nada ahora sí pues vamos a matarlos y ahora sí vamos a ver qué pasa tenemos 39 años apenas es que no pudimos hacer prácticamente nada en la primera ronda pero si digamos que fue simplemente mala suerte y no pudimos probar bien la habilidad como pues en su potencial así que a ver tenemos uno que se anda por la valla y mi bro si te vas por allá te lo pego y te lo pegue lo malo me mataron y a ver está de josé allá arriba josé bro tienes uno abajo tuyo al piso loco y lo va a llegar verdad ya lo mataron de una ya de miki la revivieron bueno no tenemos mucha suerte parece ser efectivamente tenemos la mejor suerte del mundo aquí está el compañero se tumbó a uno aquí está el carlos z z z y se mataron a josé digo alfredo es que ya no sé ni qué digo y si bueno va a quedar carlos solo y también terminó muriendo y si la segunda ronda no se suele regalar pero a mi tipo es muy humilde y bueno si quieres regalar la segunda así que me sirve y a ver para esta ronda comprémonos simplemente la thompson una pared y bueno no compremos ni hongo ya que al final no tenemos a orión y si es que por ahora estoy viendo esta habilidad inservible no está haciendo nada y bueno tampoco es que nos estamos parando muy duro pero la vida no me está dando una ventaja como me la dieron la vida como dimitri orión otras así pero bueno aún nos queda ronda para probar la habilidad y vamos perdiendo es lo malo si ya lo sé lo bueno es que esto se puede remontar pues si ganamos esta ronda y a ver me encantaría andar junto con mi compañero pero pero no se va a poder y a ver aquí hay uno a ver cuánto año le quita aquí ni latino la verdad a ver no es que vean es que vean hay muchas habilidades mejores colocando viendo no no asignaba estabilidad es malísimo así parece ser pero bueno no lo rindamos yo tengo la esperanza de que la habilidad está buena no sé por qué siento que para algo va a servir en algún momento alguna ocasión no se está dando esa ocasión ya lo sé pero bueno confiamos en que bueno nos puede salvar de que alguien se encierre para romper paredes paredes así que nada pues bueno esta ronda la vendemos pues claramente ya queda jose que no se lo matan aquí o lo mata y nada terminó moviendo pero si pedimos esta ronda no pasa nada al final nos queda una última ronda antes de que perdamos un 4 a 0 y a ver por favor ignis así se llama la habilidad creo demuestra que eres buena habilidad en que la controla soy yo pero bueno sí mismo a ver vamos 0 a 3 ya los de la verdad súper lamentable mi equipo 95 317 de daño que en sanidad dios mío pero a ver vamos de una pues al rush intentemos no regalarnos del todo en esta ronda así que vamos a esperar un poquitico a ver si se nos regala a uno y a ver qué pasa y bueno ya se mataron a un compañero mío de equipo y es que y se mataron a otro ya es que no sé ni para qué hablo ya se mataron a dos la verdad yo creo que de garena me emparejo con el peor equipo que se podría emparejar a ver pues será que la habilidad nos va a salvar en esta me dieron una kill y fue la de la thompson veo bueno que la habilidad bueno digamos que te camuflajea matamos a este web dios mío uno para uno esto no depende de la habilidad sino de mí no depende de la habilidad sino de mí y terminamos perdiendo y es que no sé ni siquiera si jugar otra partida o asumir que la habilidad pues no sirve porque la verdad es que no sirve esa habilidad es muy mala no no hizo nada en la partida prácticamente y si la verdad no la recomiendo que la usen como ven no hizo nada capaz yo hubiese tenido ahí orión con miguel y la hubiese podido ganar pero sí que se le va a ser al final pues estamos probando estabilidad que por lo que vimos si es muy mala y nada nos despedimos de este vídeo pues lamentablemente perdiendo pero que si la habilidad muy mala no será recomiendo y nada nos vemos en otro vídeo así que adiós ah